Un 4 de marzo de 1964, un ciudadano español que llegó a Chile junto a sus padres sacó su primer carnet de identidad. 58 años después, luego de haber jurado lealtad a la bandera chilena como militar y de hacer su vida como un compatriota más, se dio cuenta que al intentar salir del país, su nacionalización nunca se llevó a cabo. Ya ha entrado el siglo XXI, en pleno año 2018, se encuentra con quien el aeropuerto le retiene su cédula de identidad porque no tendría la nacionalidad chilena, le deniegan la renovación del pasaporte y de un día para otro dejan de tratarlo como nacional. Se le ha ido renovando la cédula nacional de identidad y por ello se le ha reconocido la calidad de nacional chileno. Trabajó como funcionario público en Chile. Por lo tanto, no solo se le ha otorgado la cédula nacional de identidad, sino que asimismo ha sido reconocido como tal. El hombre acudió hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para solicitar que primara el imperio del derecho respecto a su situación. El recurso se interpone toda vez que el registro civil deniega la renovación de cédula nacional de identidad el año 2018 y por lo tanto se le deja como un estado de indefensión. En primera instancia, la Corte de Puerto Montt falló en contra del recurrente porque el Ministerio del Interior y el Registro Civil pusieron en duda el derecho que se invocaba en la causa y el tribunal argumentó que se debe proteger bajo la base de un derecho indubitado. La causa llegó a la Corte Suprema que finalmente acogió la petición, pero solo en el punto de que se le otorgue la cédula de identidad. El cambio de trato configura un acto de discriminación por vulneración del principio de confianza legítima. Estamos con una sentencia que recoge el principio de confianza legítima del ciudadano respecto de un obrar permanente y continuo en el tiempo de los órganos de la administración del Estado como parte del juicio de igualdad ante la ley. La tercera sala de la Corte Suprema ordenó que el registro civil entregue la cédula de identidad al recurrente en las mismas condiciones que lo venía haciendo hasta la fecha, ya que al negar la renovación en los mismos términos en que lo venía haciendo hace cinco décadas se afecta a la confianza legítima, principio reconocido por el máximo tribunal que busca proteger las situaciones que han creado derechos a favor de las personas.